de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con toda la actitud y por supuesto con mucha información de los famosos. Oigan, arrancamos con este comunicado que el día de ayer dio el actor Poncho Herrera, el tocayo, y es que bueno, dio una noticia no tan agradable. ¿Por qué? Porque ayer anunció su separación de su esposa Diana Vázquez. Estamos viendo justamente en la pantalla algunas imágenes de la pareja, quienes tenían alrededor de cinco o seis años, apenas de matrimonio, tenían dos hijos. Y bueno, ayer Poncho Herrera compartió este largo comunicado del cual leemos solamente una parte. Como saben, siempre he mantenido el margen de mi vida personal, de la profesional, pero con el cariño y respeto que se merece mi familia, el público, los medios de comunicación que han seguido mi carrera por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación de la que estamos atravesando. Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar en nuestras vidas por destinos distintos caminos. Esta situación se da pues en un común acuerdo y en el término amistoso, siempre deseándonos lo mejor con mucho cariño y respeto. Seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado. Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme. Y bueno, al final de este comunicado, como siempre se hace en este tipo de situaciones, Poncho Herrera pide pues respeto a la situación, pide respeto a los medios de comunicación y también dice que ni él ni Diana darán ninguna declaración al respecto. Tristemente, ya sabemos cómo es el mundo del espectáculo y obviamente a la primera oportunidad que los reporteros se topen al actor, los cuestionamientos acerca de esta separación saldrán a flote. No sabemos, a lo mejor ya es un divorcio total o a lo mejor de esos, pues, cómo se dice, baches que tienen algunas parejas y que puede ser normal en cualquier matrimonio. Bueno, estaremos muy al pendiente, pero mientras tanto pues anuncian que ya tienen algún tiempo, que no están viviendo juntos y que están tomando caminos separados. Bueno, toda la suerte para cada uno de ellos. Y hablando de comunicados, quien el día de ayer también lanzó uno fue la conductora Ingrid Coronado y es que déjenme el platico que hace unos días, la verdad, en el programa de Gustavo Infante, Charly López, que bueno, pues es el padre del hijo de Ingrid, habían estado en algunas pues entrevistas hablando de la situación que ha surgido entre Ingrid y Charly. ¿Por qué? Porque traen un pleito, un pleito que ya tiene mucho tiempo, Charly la está acusando de quererle quitar todos sus bienes materiales, incluso la casa donde éste vive, y bueno, en esta entrevista que hizo Gustavo Infante, la verdad es que si alguien es bueno para sacar el chisme y para meter, pues ahora sí que cizaña es él. Y en esta entrevista, la verdad, llevó por un camino a Charly López que aunque no le puso una pistola en la cabeza para decir algunas cosas que a Ingrid no le gustaron, como por ejemplo, que Ingrid en su momento le había puesto el cuerno a Charly, no una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, varias veces, así lo dijo Charly, primeramente dijo que con un ejecutivo de televisión azteca, después también con algunos jugadores de fútbol, y bueno, pues toda esta situación molestó por supuesto a la conductora, quien el día de ayer lanzó un comunicado para confirmar esta demanda que se rumoraba ya desde el día de antier de que había demandado tanto a Gustavo Adolfo Infante, como también a Charly, y bueno, pues ella dice que se dieron unas declaraciones falsas y unas declaraciones que han afectado su imagen y que también son un ataque a ella como mujer. Ayer había muchos comentarios divididos, algunos apoyando a un lado, tanto a Charly y otros también atacándolo, por otra parte algunos atacaban también a Ingrid Coronado, y bueno, pues así las cosas del mundo del espectáculo, muy largo el comunicado, pero prácticamente pues sí, confirma que puso una demanda porque afectaron su reputación y que esta situación no se puede quedar así, y menos en un momento en que todo esto del movimiento feminista dice, pues está a la orden del día y los voy a demandar. Ahí está justamente este comunicado de Ingrid Coronado. Y hablando ahora de información internacional, platiquemos de la situación que está viviendo Alec Baldwin, y es que el día de ayer se topó con un reportero, la verdad de repente hay todo tipo de reporteros, algunos son nefastos, y creo que en esa categoría cabe justamente este reportero que estamos viendo en pantalla, Jonathan Levine, que bueno pues el día de ayer a través de sus redes sociales, estuvo compartiendo que se topó al actor en Nueva York, y lo sigue justamente cuando va llegando a una casa, entendemos a veces el trabajo de los reporteros, pero hay algunos cuestionamientos que llegan de manera grosera, y creo que fue a lo que llegó este reportero. Ahí estamos viendo cómo se topa a Alec Baldwin, le dice, ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? Y la esposa lo está grabando, la esposa del actor le dice, déjanos, ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? Esta manera de preguntar como con mucha agresividad, y bueno, pues Alec Baldwin le decía que se retirase, es que ¿qué estás haciendo aquí en Nueva York? ¿Quién vive aquí en esta casa? ¿Por qué estás en esta casa? Ese tipo de preguntas, y con esos ya sabe, se las hacía el reportero, y bueno, pues Alec Baldwin ahí le dijo unas cuantas palabras y traía un paraguas en la mano, y cuando se le va la esposa lo separa, hace que se meta a la casa, pero bastante molesto este momento que vivió el actor con este reportero que ayer lo tuvieron a través de las redes sociales. Ahí está lo que se vive en el mundo del espectáculo, tanto nacional como internacionalmente, la información de los espectáculos que tenga un excelente martes.